Yo te canto con amor y sentimiento Yo soy la princesita Yasuri Desde San Marcos, Perú Tomando cerveza yo te conocí Así borrachita me enamoré de ti A la medianoche voy a regresar Delante de tu mamita te voy a llevar Delante de tu mamita te voy a llevar No llores chiquillo, no llores por mí Si has sido tu dueña pronto regresaré Ayer entre las nubes yo te conocí Ahora que te conozco me muero por ti Ahora que te conozco me muero por ti No llores chiquillo, no llores por mí Si has sido tu dueña pronto regresaré Tomando cerveza yo te conocí Así borrachita me enamoré de ti A la medianoche voy a regresar Delante de tu mamita Delante de tu mamita te voy a llevar Delante de tu mamita te voy a llevar No llores chiquillo, no llores por mí No llores chiquillo, no llores por mí Si has sido tu dueña pronto regresaré Ayer entre las nubes, no llores por ti Ayer entre las nubes yo te conocí Ahora que te conozco me muero por ti Ahora que te conozco me muero por ti Hasta la tierra que yo piso llora por mí Un chiquillo ancashino con gran razón Hasta la tierra que yo piso llora por mí Un chiquillo ancashino con gran razón Desde la academia al pianista Cristian Ramírez, Estudio Motivo Saludos para mi tía Zulma Medina Siempre por Pichiu Báilalo así, gózalo así Báilalo, báilalo, báilalo así Gózalo, gózalo, gózalo así Báilalo, báilalo, báilalo así ¡Gracias por ver!